Miguelito Óyeme, óyeme Alucinaciones, bonitos colores Aquí fumando flores Acabo de ver la verdad En lo profundo de mi mente será vidente No fue un accidente cuando tú lo hiciste Una gatita atrevida En tu mirada fría falta mucha vida Con tus juegos de engaño sutil No hay luz ni pureza, solo queda lejos de ti Gata traicionera Detrás de su belleza Gata traicionera Detrás de su belleza Detrás de su belleza se esconde la tristeza Se esconde la tristeza Gata traicionera Gata 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 Baby Se esconde la tristeza Se esconde la tristeza Se esconde la tristeza Gata traicionera Gata 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 traicionera Gata traicionera Se esconde la tristeza Gata traicionera Se esconde la tristeza Gata traicionera